¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en un nuevo videito Descondiéndome adentro de mi impostor de Amonaz ¡Oh! ¿Cómo así Catanuncia? ¿Cómo así? Y bueno chicos, solo quería recordarles que tengo un segundo canal de Roblox Por si quieren ir a verlo, aquí les dejo en una etiquetica, ahí está ¡Ting! ¡Está bien chévere! Está bien chévere, subo video cada dos días, o si puedo, diario Y también recuerden suscribirse al canal de mis amiguitos que están aquí El blancuzco que está por acá ¡Estoy saltando! ¡Y la siguiente Katana que está por aquí, la Catanuncia! Y pues bueno chicos, recuerden dejar su like si quieren más videos así ¡Y vamos! Pero qué bonitas abejas, quién sabe cuánto tiempo ya llevo viéndolas La verdad es que estoy ahí asombrado, viéndolas tan estáticamente que no se mueven ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué está pasando señor García? ¡Ah no, es Dr. García Blanco! ¡Ay Dios mío, qué miedo Blanco! ¿Tú, Blanco? ¡Ocho! Que te estamos esperando desde hace mucho tiempo ¿Verdad Kata? ¿Mucho tiempo? Sí ¿Cómo así? Amigos, ¿cómo así que mucho tiempo? ¿What? Sí, no teníamos por ningún lado Dijiste, vamos a quedar aquí al lado de aquel árbol Y estuvimos esperando y no estamos ¡Sí! Ah, de acá al lado de aquel árbol Chicos, pero si les cuento la verdad Yo estaba acá viendo las abejitas, ¿eh? Ahí yendo ¡Uh, yo, yo, yo! ¡Qué bonita! Voy a robar una Y bueno amigos ¿Pero qué es esa abeja? Estas abejas son de dulce, Jocho ¡Sí, la abeja! ¡Uy, ya tengo una! Ahí está Y bueno amigos Yo la verdad es que recibí un WhatCraft de Blanco Diciéndome que quería traerme aquí ¿Pero para qué, Blanco? ¿Qué? ¿Yo qué? Yo nada, no, nada ¡Me hackearon! ¡Me hackearon, Jocho! Ay, Blanco, di la verdad ¿Para qué me trajiste aquí? Es que hace tiempo que me siento salido En mi casita por ahí Y quería jugar algo con ustedes ¿Que querías jugar algo con nosotros? ¿Pero qué cosa querías jugar? ¡Sí! Quiero jugar a las escondidas ¿Escondidas? Está bien A mí me gustan las escondidas ¿Y te gustan las escondidas, Cata? ¡Me encantan! Porque son muy buenas, Juan Uy, uy, uy Uy, uy, Jocho Y bueno, Blanco ¿Serán unas escondidas normales? ¿O cómo van a ser? Pues la verdad Son un poquito raras Porque si ves esa cosa de allá Allá no se puede esconder ¿Cómo que no? Allá no se puede esconder Eso es prohibido ¿Prohibido? Oh, está bien Yo creo que nadie se escondrá ahí El dueño de esta isla me dijo Nadie puede entrar ahí Porque está prohibidísimo Ok, está prohibido Yo creo que sería trampa, ¿no? Claro Eh, sí, es trampa Bueno, amigo Así que, siga Sígueme por aquí Dale, dale, te seguimos Pero, pero, ¿cómo sabemos quién va a contar Y eso, Blanco? ¡A eso iba! ¡Juancho, madre mía! Todo está conectado Dale, dale A ver, ven, sígueme ¿Eso es que era? Estaba por aquí Estaba por aquí Si encuentran un botón Me lo dicen Porque estaba por aquí No lo recuerdo ¿Aca? ¿Había un botón? ¡No encontré! ¡Oh, mira! Aquí, aquí Tú le das a ese botón Y suelta una lana de un color Si te toca la lana del color verde No cuenta Si te toca la lana del color rojo Cuenta Yo no quiero contar, amigos A ver, Juancho Tú eres el primero Dale ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Juancho, no te cuenta! ¡Ay, amigos! A ver, voy a contar aquí Aquí en esta pared Bueno Dale, dale, Juancho No vamos a esconder Dale, voy a contar a mí ahí ¿Juancho, ya tienes tu espada? ¡Uno! No, no tengo ninguna espada ¡Ah! ¡Ay! Que tengo ¡Ay, te la dejo! Ahora sí cuento con ganas, ¿eh, chicos? ¡Escóndanse bien, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Juancho! ¡Hasta luego! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuál me lo seguía después del cinco? Seis Siete Ocho Mmm Creo que ya Amigos, voy a ir por ustedes Tres, dos, uno Voy por ustedes Uy, uy, uy Amigos Esto se pone un poco intenso Estoy observando el panorama Y no veo a nadie No, se esconderán ahí Blanco dijo que no se iban a esconder nadie ahí Pues yo creo que Les hará caso la gente A ver, vamos a ir por aquí No están en Catanuncia Voy a subirme en un avión Ah, ¿qué es eso? ¡Catanuncia, vení! ¡Voy por acá! Ahí está Uno menos Uno menos Tocará Blanco Blanco Bla, 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 bla Blanco ¿Dónde estás? Que voy por ti Pero ¿Dónde estará? ¡Qué suerte tuve de haber encontrado a Catanuncia así de fácil! Uy, 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 uy A ver, a ver ¡Uy! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Guacho me ha visto! ¿Cómo? ¡Pero no! ¿Qué hacía aquí? ¡Uy, qué susto! ¡Ey! ¡Dejo que... ¡No! ¡Ay, maldita! ¡Ven para acá que quiero ganar! ¡No! ¡No! ¡No puedes ganar! ¡Déjame pasar! ¡Blanco, toma! ¡Déjame pasar ya! ¡Déjame pasar ya! ¡No, sí! ¡No, vete! ¡Déjame pasar! ¡Sí, gané, gané! ¡Sí! ¡Ganado soy! ¡Madre mía! ¡Buenísimo! ¿Dónde te escondiste tú? ¡Juancho estaba mirando! ¡Sí! ¡Ay, amigos! ¡Él estaba mirando! ¡Dime la vuelta! ¡Ay, amigos! ¡Tengo como... ¡Ah! ¡Bruh! ¿Eh? ¿Qué te pasa, Juancho? ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Yo no muero! ¿Qué pasa? ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¡Lo hubieras dicho desde hace mucho rato! ¡Mira, toma! ¡Tengo un pastel! ¡Uy! ¡No, esto yo no lo como, Cata! ¿Qué es esto? ¡Y esto! ¡Ah! ¡Mira, y esto! ¡Esto sí! ¡¿Y esto?! ¿Y esto de aquí?! ¡Y esto de aquí! ¡Spastel bono está bien! ¡Gracias, Cata Anuncia! 63 papas me ha dado Kata Pero bueno Un montón de papas para ti Bueno amigos, ahora voy a entregarme mi espada Le entrego el honor a Kata Anuncia Que guarde la espada Y ahora, yo no voy a dar de primero La verdad es que ya llevo una mala experiencia No, 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 a ver Kata Dale Kata Anuncia Sí Kata no cuenta Kata no cuenta A ver, a ver, a ver 3, 2, a ver, me da un poco No, no, a ver, a ver, a ver A ver si me toca a mí Porque puede que haya otra lana verde No, pues no Madre mía, me toca contar a mí Bueno Blanco Y ahora que hago Tienes que meter la cosita a contar Y acuérdate que tienes que contar igual que yo Conté hasta el número 1560 Pero que dices No, no Bueno, lo dejamos en 10 Ok, yo lo cuento hasta el 1515 Está bien Yo cuento hasta allá Dale Listo Dale, dale A ver, entonces voy a empezar a contar a la de ¡Ya! 100 200 300 400 Se me olvidó contar 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Algo ya A ver, ¿dónde están todos? A ver Aquí está la Goychu Uy, no, no, no está, no está, no está A ver, por aquí No veo a nadie Buenardo, chicos, en el chat Díganme si me voy o no ¿Qué hago, amigos? Uy, 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 ahí viene Amigos Vayan dejando su like para que Blanco no me encuentre ¡Ay, no, me caí! ¡Ay, Dios mío, chicos, me caí! ¿Qué me va a pillar? ¡Ay! ¡Tú! A ver Huele, huele a Huele a A impostor ¿Dónde estará todo? ¡Uy! ¡Qué visto, qué visto! ¡Guacho, a ver, qué viene! ¡Ya he visto mis ojitos de oso! ¡No! ¡Cata, cata, cata! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Dónde está Cata? ¡Oh, yo he visto a Cata! ¡Madre mía! ¡Oh, Wacho! ¡No, estás aquí! ¡No, no, Blanco, no! ¡No, no, no! ¡Ya te salaré! ¡Amigos! ¡Ya te salaré! ¡Ya te salaré! ¡No, no! ¡Salvame, Cata! ¡Salvame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no me mates! ¡No, no me mates! ¡Salve, ¿qué está Cata? ¡Me escondo, me escondo en el agua! ¡Me escondo en el agua! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero Cata está durísima! ¡Por favor! ¡¿Qué está y cuándo?! ¡Madre, madre, madre mía! ¡Pero qué le pasa! ¡Que doy un oso de nieto de nada! ¡¿Cómo puede conmigo?! ¡Madre mía! ¡Me ha dejado un corazón! ¡Pero bueno, qué es esto! ¡Esta espada está trucada! ¡Esta espada está trucadísima! ¡A ver! ¡Ha hecho chicharrón a Cata, amigos! ¡Ha hecho chicharrón a Cata! ¡No puede ser! ¡Me voy a esconder otra vez! ¡Casi me mata! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡No, Blanco! ¡Que llegó! ¡No, que llegó el oso! ¡No, déjame! ¡Que llegó el oso! ¡No! ¡Madre mía! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Casi lo mato! Es que mira, yo tengo ventaja porque yo olfateo las cosas y ya tenía su olor olfateado. ¡Ay, es verdad, Cata! ¡Es verdad! ¡Tiene ventaja! ¡Es que yo tengo ventaja! ¡Tiene ventaja! ¡A ver! ¡A quién le toca! ¡Uy, uy! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Esta vez que le cuente, Cata! ¡Yo no quiero volver a contar! ¡Sí, le tengo a contar a Cata! ¡A mí me hace contar! ¡A mí me hace contar! ¡Yo no quiero contar! ¡Toma! ¡Toma la espada! ¡Toma la espada! ¡Y como Cata estoy en... ¡Toma la espada! ¡Y ya sabe contar hasta muchos números, Blanco! ¡A ver! ¡Hasta cuánto! ¡Hasta 15! ¡Hasta 15! ¡¿Qué?! ¡Cuántos deberíamos escondernos! ¡Ya, ya empezó a acotar! ¡Dios mío! ¡Ale va a acotar solo hasta aquí! ¡Oh, por Dios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡No me voy a esconder aquí! ¡Aunque creo que... ¡Chicos del chat! ¿Ustedes qué opinan? ¿Voy? ¿Me meto? ¡No, Dios mío! ¡Oh, sí, lo mío! ¡Cuacho! ¡Cuacho! ¡Cuacho que ya está prohibido! ¡Cuacho que ya está prohibido! ¡Cállate, blanco! ¡Está prohibido! ¡Uy! ¡Yo me voy de aquí! ¡Vaya, blanco! ¡Uy, chicos! ¡Me meto! ¡Oh, no me meto! ¿Me meto? ¡Oh, no me meto! ¿Me meto? ¡Nah, no me meto! ¡Uy, no me meto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya voy! ¡Por aquí puedo ver, amigos! ¡Por aquí puedo ver! ¡Está acá se denuncian! ¡Uy, uy, uy! ¡¿Dios mío están?! ¡Uy! ¡Te voy a robar una visita! ¡Uy, uy! ¡Uy, se ha robado una vega! ¡Ahí veo, blanco! ¡Blanco, te hablo por el walkie-talkie! ¿Me escuchas? ¡Cambio! ¡Eh, Juancho! ¿Dónde estás? Estoy aquí, en el amos... En el amos... ¡Ah, me escuchas! ¡Cambio! ¡Pero, Juancho, que ya es prohibido! Pero tú no hablas con cambio... ¡Cambio! Bueno, te estoy habiendo ya, cambio... Bueno, no necesito cambio, es un radio, no tenemos que decir cambio... Ah, es verdad, cambio... ¡Cambio! ¡Uy, no! Voy a hacer como si estoy en una estatua, aquí no me va a ver... Aquí va a haber un watcho, aquí... ¡Pan y pan! No se ve por ningún lado... No se encuentra... ¡Blanco! ¡Más del miedo! ¡Blanco, estás conmigo! ¡Blanco, no te muevas! ¡Blanco, no te muevas! ¡No te muevas, blanco! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Aquí hay un paso de papas! ¡Mis papas! ¡Se me han caído! ¡Uy, unos pechosos papas! ¡Pero, no estoy en el amos, nada! ¿Qué es eso? ¿Dónde sonó? ¡Uy, uy, uy! ¿Será que no me escuchó, chicos? ¡Ah, se la creyó! ¡Siempre es bueno no mentir, eh! ¡Ah, no, pero mentí! ¡Sí, estoy en el amos, nada! ¡Oh, qué acabo de hacer, amigos! ¡No! ¡No, me he encontrado! ¡Me he encontrado! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Ay! ¡Blanco, corre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vente al amos, blanco! ¡Súbete al impostor! ¡Voy a subir, voy a subir! ¡Mucho, espérame! ¡¿Dónde vas?! ¡Espérame! ¡Pero Blanco, que no se dé cuenta! ¡No! ¡Me va a delatar, amigos! ¡Uy! ¡Que viene Blanco! ¡Ay, ojalá no me engancha! ¡Por eso te subo! ¡Por eso te subo! ¡Ay, madre mía! Creo que Blanco es suficientemente inteligente para no traerla aquí y que no me delate. ¡Ay, yo sé que no va a caer por ahí porque lo conozco muy bien! ¡Hola! ¡Blanco, qué acabas de hacer! ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Pero dime, por favor, que no te has seguido, eh, Blanco! ¡Eh, no! ¡Se acaba de caer, de hecho! ¡Se acaba de caer! ¡Se acaba de caer! ¡Se acaba de hacer pupísima, Cuancho! ¡Uy, ahí la veo, eh! Creo que no sabía dónde. ¡Uy, Cuancho! ¡Cuancho, ¿y cómo salimos de aquí? ¡Yo nunca vi entrando! Yo tampoco, pero aquí veo una salida, mira. ¡Uy, pero de aquí me rompo las piernas, eh! ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Son escaleras, Blanco! ¡Uy, ahí viene! ¡Avisa, Blanco, avisa! ¡¿Dónde está?! ¡Adentro no estamos! ¡Estamos adentro, Lazo! ¡Cuancho, corre! ¡Cuancho, corre! ¡No! ¡Corre, Blanco, corre! ¡Uy, corre! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, mentira!